Amigas y amigos de Baja California Sur Llegó diciembre y con él las fiestas y los abrazos Hoy desde la calidez de nuestro hogar Mi esposa Vianey, mis hijos Andrea, Taili y Arturito Queremos desearte que pases la mejor de las navidades Y que este año 2015 sea un año lleno de salud Amor y éxitos para ti y tu familia ¡Felicidades!